La pandemia ha sido un sufrimiento más para las mujeres. Sé que la mujer siempre está en un lugar de menos privilegio que el hombre por las cuestiones laborales, por las cuestiones de protección y de leyes que todavía tienen que cambiar. Por supuesto que la historia ha ido cambiando para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, pero bueno, todavía queda conquistar derechos. Y sabemos que la pandemia ha afectado tanto a hombres como a mujeres, pero más a las mujeres porque las muertes de mujeres han aumentado más en pandemia que en años anteriores. Este año hay una muerte de mujeres cada 22 horas. Por eso el rol que uno ejerce en la sociedad es de empoderar a la mujer, de que la mujer pueda reconocer sus derechos, darse cuenta de qué lugar tenemos que ocupar en la comunidad. El mismo lugar que ocupa el hombre, pero en todos los aspectos económicos, sociales, laborales, porque sabemos que hay lugares acá que toman solo hombres y no mujeres, y son muchos lugares y los sueldos son diferentes. El lugar que ocupa la mujer en el cuidado, la mujer ha tenido que ocuparse de cuidar la familia y siempre, si hay que cuidar un anciano, en la familia siempre termina yendo una mujer. Parece que el hombre no es su responsabilidad cuidar a sus padres o a sus hijos, siempre termina ocupando ese lugar una mujer. Laura, ¿y cómo ha sido acompañar a estas mujeres en particular? Digo, por tu especialidad, mujeres que estaban en gestación y que tenían, bueno, reír la incertidumbre de todos del enumbramiento. Y bueno, sabemos que el hecho de tener un embarazo disminuye las defensas, entonces hay que educar más sobre ese tema de ampliar más los cuidados, de no contagiarse, porque se considera un paciente de riesgo, una embarazada. Y bueno, cuando uno ocupa este lugar, de educar a la comunidad, ¿no? De cómo protegerse, de cómo evitar el contagio, cómo usar el barbijo, cuáles son los cuidados y saber y hacerles confiar de que el embarazo va a estar bien o que va a llegar a buen término, que va a sentirse cuidado por todos los trabajadores de salud en el momento que llegue el parto. ¿Cuál fue, en lo particular, digo, para vos, cuál fue el momento más duro en lo profesional en este tiempo? En este tiempo lo más duro fue ver morir las personas que uno quiere, porque bueno, duele mucho que se haya muerto Walter Cabrera, que era un amigo, un compañero. Y bueno, y muchas personas que murieron, que son vecinos, amigos, parientes, o cuando los ves sufrir y te subís a la ambulancia y lo llevas, que estás respirando con mucha dificultad, vos realmente decís, no es una persona que tendría que haber muerto y tendría que haber vivido, ¿no? No era su momento de morir. Por eso uno espera que la vacuna llegue para todos los habitantes de nuestro país. No, no, queríamos destacar estas historias, porque detrás de una actividad, detrás de una responsabilidad como profesional seguramente estaba esto, ¿no? Amigos, familia, familia que te esperaba en casa, porque seguramente... Sí, cuando las primeras veces que uno se tenía que aislar, no sabía hasta cuánto, cuánto el virus nos iba a hacer o qué nos iba a pasar, porque por más que te digan, no, no sos de riesgo porque no sos mayor de 60. Mentira, mucha gente joven murió y estamos en constante exposición. Por supuesto, los trabajadores de salud, mucho, pero muchas personas estuvieron también expuestos, porque ustedes trabajan también en esto y están expuestos, la policía, los docentes tuvieron mucho sacrificio. Y bueno, nosotros en el hospital, las mucamas, las enfermeras, los choferes, todos trabajamos en conjunto. No fue fácil, a veces el estado anímico nos afecta porque, bueno, hubo momentos que estuvo complicado, ¿no? Te pedí el peor momento y te voy a pedir el mejor momento, porque seguramente, no sé si tenés anotados tus pacientes y quiénes son tus bebés que has ayudado en el seguimiento, pero deben ser la alegría todos los días. En pandemia nació la hija de una sobrina mía, así que, bueno, fue un buen momento porque, bueno, que un integrante más a la familia, una niña, así que, bueno, estuve en el parto de mi sobrina. Así que, bueno, eso fue un buen momento porque la vida siempre te trae felicidad. Las ecografías, cuando las compartís con los pacientes, son momentos felices de las familias y eso te ayuda a seguir adelante también, por supuesto, tiene dolor, pero también tiene mucho de felicidad. Aún cuando uno acompaña a morir a alguien, también te sentís útil y hace bien al alma de cualquier trabajador de salud acompañar a las personas. No solo a vivir, sino también a veces a morir.